Hola amigos, aquí en este clima nubladito y está lluvizando también y voy a cocinar un platito que es muy delicioso, el ají de papaliza. ¡Comenzamos! Ya lo tenemos, lo más importante, la papaliza, la carne, el arroz, la papa, las arvejitas y ají rojo en vaina. Tenemos las verduras para preparar el ahogadito y también para nuestra yajuita, aquí está el ocotito con su tomate y su aguacatea. ¡Comenzamos! Primeramente vamos a hacer cocer la papalita en esta olla, vamos a echar porque hay lavado. Ya lo vamos a tapar. Cuando la papalita tarda en cocer, como una hora y media, ¿no? Tiene que estar bien cocido, por eso ya hemos puesto. Voy a picar las verduras para hacer el ahogado. ¡Comenzamos! Estoy picando la cebolla, después voy a poner las vainitas, voy a poner una chocita más y un dientecito de ajo. Estoy picando el ajito, ya he picado la cebolla, unas cuantas vainitas estoy poniendo para que tenga más sabor el ahogadito, una chocita más. Listo, ya he terminado. Voy a granear el arroz. Está lloviendo hoy día, pues son las últimas lluvias, ¿no? Ya se va a despedir la lluvia, pues al año no se va a llover. Ya está el arroz, ya hemos terminado de granear, vamos a poner la ollita para hacer cocer el arroz. Y aquí está cociendo la papalita, mire. También la papita voy a hacer cocer, aquí está, la sal más. Nuestra papalita ya está cocido, vamos a retirar de la cocina. Ahí lo ponemos, la ollita de papa, ya. Por la lluvia hay que apurarnos porque va a llover más, más fuerte, más tarde. Estoy picando la carne, he comprado pura blandita, pero he rebanado un poquito, ¿no? Para picar bien pequeñitos la carne, para poner al ahogado. El arroz y he puesto a la ollita. Ahora me toca preparar el ahogado. Vamos a poner a esta ollita, no he puesto aceite, nada, así nomás. Gracias. Estoy picando para licuar el ají, porque me está ganando el tiempo. Aquí está el ají, anda a licuar. Voy a hacer licuar este ají en vaina, porque el tiempo me está ganando, está lloviendo fuerte ya. No me da el tiempo para moler en batán. Miren amigos, así hay que hacer cocer la cebolla con carne y con otras verduritas más. El ají rojo. Eso se pone a gusto ya. Lo vamos a mezclar. Esto voy a dejar cocer por lo menos unos 25 minutos. Hasta mientras voy a preparar la lisa para aplanar. Así es el ahogadito. Y para que cueza la carne, vamos a echar un poquito de agua. Voy a poner las arvejitas. Aoringa, aoringa ya. Ahora vamos a preparar la papaliza. Aquí tengo la papaliza bien cocido ya. Pero así cuece ya. Todos, todos sabemos cómo es la papaliza, ¿no? La papaliza no se pela. Solamente lavando se pone a la olla. Cuando cuece, dicen, estas cositas hay que sacar, miren. Estito se pela, ¿no? Así limpio tiene que quedar. En calientito hay que pelar. Cuando se enfríe ya no se puede pelar. Mira, todas estas cositas tienen que salir así. Así mismo también puedes aplastar, pero hay que cuidar nuestra salud. Y entonces, uno por uno hay que sacar, pues, miren. Siempre hay que tener más limpieza en nuestras casas. Ahí está otro más ahí pelado. Ahora está lloviendo más fuerte, pero nada no me va a detener, ¿ya? Ya he terminado de pelar la papaliza. Voy a vaciar aquí. Y vamos a lavar bien. Con este artefacto voy a aplastar, ¿ya? Y si no tienen esto, también pueden aplastar con la tacita. Se me está escapando la papaliza. Hemos lavado biencito, miren, a ver. Ahora les voy a mostrar cómo se hace también con esta tacita. Se agarra así. También la papaliza se cocina con charquecito. Ya. La lluvia me está mojando. Pero la lluvia es bendición de Dios. Un poquito saladito tiene que ser, porque la lista hemos hecho poseer sin sal. Voy a aumentar el salsito. Vamos a mover. Ya. Miren, así me quedó. Ya está bien aplastadito. El arrocito también ya está cocido. Miren. Ahora vamos a poner aquí, a la ollita del ahogado. Uy. Que chupito. Esto también pueden comer con papita nomás también. Con papita y su chulito ya. Eso ya depende de cada persona. Yo estoy haciendo con arrocito. Porque así me gusta a mí comer aquí en mi casa. Ahora vamos a mezclar así. Que rico. La papaliza solamente tenemos aquí en Bolivia y en el Perú. En otros países no hay. Pero nuestros paisanos llevan pues para vender a España, a Estados Unidos, a Argentina, a Chile, ¿no? Pero somos ricos de papaliza aquí en Bolivia. En este tiempo pues ya hay papaliza años redondos, ¿ya? Así nomás es. Miren, a ver. Me he hecho quemar mi mano. Después de poner la papaliza aquí a la olla, por lo menos hay que hacer cocer unos 10 minutitos. Porque la sal tiene que pasar a la papaliza, ¿no? Hay que mover de rato en rato, si no se va a quemar. Mientras que cuece la papaliza, voy a preparar la yajuita, ¿ya? Vamos a tapar. Me falta más guacataya, voy a ir a saber de allá. Bueno, me falta la guacataya, aunque que llueve, igual tengo que cocer de aquí. Ya saqué dos hojitas de guacataya, vamos a poner. Así tiene que ser aquí de papaliza. Hay que mover siempre, ¿ya? Si no, se va a quemar. Ya, unos cuantas moviditas más necesita. Aquí está la guacatayita. No podemos parar por lo que llueve. Igual tenemos que cocinar, ¿no? Antes de bajar la yajuita del batán, la manito, hay que lavarse biencito. Listo. Está súper rico para comer mi yajuita molida en batán. A ver, a ver, a ver. Ya está listo la papaliza. Ya vamos a apagar. Ya está listo para servir. Y hemos acabado de cocinar el ají de papaliza. Vamos a servir. Vamos a destapar las ollitas. Dos. Tres nomás es. Ya hemos puesto las papitas. Ahora vamos a poner el arroz. Aquí me falta chunito, ¿no? Aquí está el ajícito de papaliza. A ver. Wow. Qué rico. Así me gusta comer a mí. Por último, vamos a echar el perejilcito. Listo. A ver, vamos a probar. Ok, cocinado. Con la yajuita más. Qué rico, qué rico, qué rico. La papaliza. Bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Y nos veremos en otro video. Chau. 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 Gracias.